¿De dónde salieron y dónde se forjaron los agentes británicos que asolaron España? Su nacimiento físico acaeció en la misma España, pero su formación como agentes enemigos de su patria fue consecuencia de los distintos exilios que como consecuencia de los sucesivos enfrentamientos se produjeron en España. Muchos de estos exiliados sufrieron su derrota apartados en Francia, donde acabaron siendo abducidos por las supersticiones de la ilustración, del liberalismo, de la democracia, haciendo crecer en ellos un acervo odio a todo lo español y una admiración hacia todos los principios que durante la época dorada habían sido sometidos por el bienhacer de la monarquía hispánica. Todos estos hombres, a hitos de superstición, volvieron otra vez a España como consecuencia de las sucesivas amnistías, ocupando cargos y detentando prebendas como consecuencia del triunfo político de su facción particular a la que sirvieron con verdadera devoción, aunque solo fuese por singularizarse y hacerse admirar. Como estos exiliados eran en gran parte militares, las ideas liberales se extendieron rápidamente en el ejército, que acabó convirtiéndose en una caricatura de lo que en su día fue el ejército español y, por supuesto, en la marina que alcanzó cotas que pueden identificarse con la inexistencia. La importancia de estos hechos fue acrecentándose con el transcurso de los diferentes enfrentamientos del siglo, pero ya comenzó a mostrarse en el reinado de Fernando VII, siendo para ellos un importante trampolín el acceso al trono de Isabel II. Así Ramón Salas, en 1821, señala Por esto, yo no he extrañado que el ejército haya tomado la iniciativa en la gran causa de la libertad de España, primer ejemplo de esta especie que la historia presenta a los hombres y que hará para siempre memorable nuestra revolución. Salas, además de sentirse orgulloso de eso, señalaba orgulloso las malas artes que el liberalismo desarrollaba en España, pero que, sin embargo, no desarrollaba en Inglaterra, por ejemplo, si bien esas malas artes eran desarrolladas justamente por ingleses como Jeremías Bentham en colaboración con los agentes británicos con nombre español. Uno de ellos, Álvaro Queipo de Llano y Valdés, el primer conde de Toreno, el más autorizado de los políticos de la época, escribía a Bentham el 6 de agosto de 1821 elogiando su doctrina de una forma que no hubiese sido tolerada en Inglaterra, pidiendo luces al autor de una doctrina que era rechazada para ser aplicada en su propio país, pero que estaba diseñada para ser aplicada justamente en España. En un lenguaje del más estricto servilismo, remite al mentor el proyecto de código penal y lo tranquiliza por aquellos aspectos que, contrarios a lo que se hallaba diseñado para España, debían estar presentes en un primer borrador, presumiblemente para guardar las apariencias. Decía Queipo de Llano, nuestro común amigo Boring ha querido encargarse de poner en vuestras manos el volumen adjunto que contiene el proyecto de código penal presentado por la Comisión a la Deliberación de las Cortes, que deberá tener lugar el invierno próximo. Hallaréis en él cosas buenas y otras muy malas. No os asustéis por los artículos que hablan de la religión. Estos no serán aprobados. Tenía muy claro el significado de democracia. Y no era esta la única muestra de sumisión a los principios que Inglaterra imponía. También en las Cortes se elogiaba a Jeremías Bentham, uno de cuyos oradores, Calatrava, escribía a su mentor. A pesar de nuestras envejecidas preocupaciones por una parte y de las ideas a la francesa por la otra, se van extendiendo vuestros principios. Y entre los diputados electos para las próximas Cortes me consta que hay muchos iniciados en vuestros preciosos misterios. Ya no debéis tener inconveniente en remitir a vuestro discípulo Núñez, que tiene el honor de contarse entre ellos el código que habéis hecho determinadamente para España, según me lo asegura el amable Bowling. Se trata de una legión de propagandistas que, como Toribio Núñez, Jacobo Vilanova, Félix José Reynoso, Ramón Salas, etc., eran seguidores de Jeremías Bentham, para quien toda la ciencia social se reduce a aritmética, análisis y dinámica. Esa legión estaba extendida también en Cuba, donde Tomás Genér Boigas, diputado que fue por Cuba en las Cortes del 22 y 23, fue exiliado a los Estados Unidos cuando Fernando VII reinstauró el absolutismo, volviendo en el 35 al amparo de la amnistía decretada por María Cristina. Fue en este momento cuando empezó una especie de apostolado en favor de la anexión a los Estados Unidos, ejerciendo una labor esencial en la difusión de principios anti-españoles en las escuelas. Y es que los gobiernos entregaron la enseñanza, tanto la universitaria como la media, a un profesorado previamente abducido por esos principios liberales que resultaban ideales para combatir el ser y la esencia patria. Esos profesores desarrollaron las ideas liberales como más convenía a sus mentores, centrándolas en la creación de un sentimiento anti-español. Así lo denunciaba el diario de Barcelona, una persona que había regresado de las Antillas. Lejos de enseñársele que es español, se le pinta a los españoles como advenedizos que vienen a oprimirle, suplantarle y desheredarle. El niño crece oyendo motes groseros contra sus compatriotas europeos y canarios y recibiendo pérfidos consejos y más pérfida instrucción de historia patria y americana. El odio, la antipatía y cuando menos el recelo se arraigan en su corazón de niño y cuando es adulto, hombre, si su carrera, su trato, sus viajes, sus negocios y su clara razón no destruyen aquella noción errada de su ciudadanía, vive, envejece y muere creyendo no tener más patria que su provincia y por lo tanto sin amor a sus parientes peninsulares, sus padres inclusive. He oído recientemente un diálogo entre dos inocentes niñas. Dime, ¿de dónde es tu padre? ¿Mi padre? Ah, me da vergüenza decirlo. ¿Vergüenza? ¿Por qué? Porque me da vergüenza. Pero qué vergüenza puedes darte que tu padre naciese aquí o allá. Es que mi padre es gallego. A mucha honra deberías tenerlo. La interpelante era una galleguita y desde entonces quedó reñida con su amiga. O sea, ejemplos de esta clase se presentan aquí a cada paso. Eso estaba escrito en 1895. Y tan en contra de los intereses de la patria había llevado la deriva de la educación que en la Universidad de La Habana se llegó a dar el primer paso necesario e imprescindible para lavar el cerebro. La eliminación de la asignatura de Historia de España. Nadie estudiaba Historia y, consecuentemente, aquellos estudiantes acabarían siendo los primeros militantes del movimiento separatista. No es, por tanto, de extrañar que cuando estalló en Baire la insurrección el 23 de febrero del 95, el personal de la universidad y de los institutos, así como algunos catedráticos, se fueran a la manigua con los insurrectos y otros a conspirar desde el extranjero. Estos hechos puntuales, sí, son del 95, pero 24 años antes, en la Gaceta de la Habana, de 15 de septiembre del 71, se hablaba ya, en el preámbulo de una reforma en la enseñanza, de la urgente necesidad de proveer con maestros españoles las muchas vacantes que han dejado los que, después de sembrar en el corazón de la niñez los odios a España, se han dirigido a empuñar las armas contra la generosa nación que los honró con su confianza o a conspirar contra la vida de sus hijos leales. Excusado es hacer constar que en la última guerra ni siquiera se trató de repetir las disposiciones que en la primera se tomaron. No obstante, el caballo de batalla de los separatistas era que las administraciones públicas estaban copadas por peninsulares. Al respecto, hay que señalar que en la larga lista de empleados de la Administración Civil Ultramarina figuraban buen número de cubanos. Los Acosta, Montalvo, Azcárate, Vicent, Kindelán, Freire, Elisátegui, Echevarría, Justiz, Saladrigas, Ofarril, Bolívar, Rosillo, Valdés, Mayí, Armas, Betancur, Bernal, Balboa, Cadaval, Diago, Chacón, Beltrán, Insúa, Coali, Varona y 100 más. La relación sería interminable. Solo en el Cuerpo de Comunicaciones de Cuba hay más de 100 funcionarios cubanos. Es a saber, la mitad o algo más de la mitad. La enseñanza puede decirse que está por ellos monopolizada. El rector de la Universidad de La Habana, don Joaquín Lastres, es cubano. Lo son el vicerrector don José María Carbonell, el secretario general don Juan Gómez de la Maza y Tejada, los decanos de todas las facultades, don José Castellanos y Arango de Filosofía y Letras, don Manuel Cañizares Venegas de Ciencias, don Leopoldo Berrier y Fernández de Derecho, don Federico Osman y Cantos de Medicina, don Carlos Donoso y Lardier de Farmacia y el director del Jardín Botánico don Manuel Gómez, resultando que de 80 catedráticos son cubanos 60. En la escuela profesional lo es el director don Bruno García Aillón, siendo también los ocho profesores que desempeñan todas las clases de la misma. En la de pintura y escultura no hay más que un peninsular de tres maestros que la regentan. El director es cubano. Los institutos de segunda enseñanza de Matanzas, Santa Clara y Puerto Príncipe están dirigidos igualmente por hijos del país, don Eduardo Díaz y Martínez, don Alejandro Muchó y Pablos, y don Agustín Betancur y Ronquillo, respectivamente. Y en el cuadro general de este profesorado aparecen 35 catedráticos cubanos de 55. Y en los demás aspectos de la administración sucedía algo similar. El separatismo creció y se propagó libremente. Y mientras para los separatistas se tenía en Cuba todo género de consideraciones, los balcones de la Capitanía General se cerraban cuando pasaba ante ellos una manifestación de patriotas. La gran verdad es que la relación sería interminable, pero como hemos señalado, era la enseñanza la que estaba copada, no por los cubanos, sino por los separatistas. Pero nada se hizo al respecto y nada había de extraño cuando a sus espaldas llevaban ya 60 años conspirando con la complacencia de las autoridades civiles y militares. Ya en el 35, el procurador a Cortes, Juan Montalvo y Castillo, conde de Casa Montalvo, que ostentaba la gran cruz de Isabel la Católica, había dirigido al pueblo habanero una proclama al partir para Madrid alimentando esperanzas subversivas, sin que nadie le pusiese la mínima cortapisa. Era el agente de los partidarios del separatismo. Y la actuación de todos ellos se encontraba perfectamente coordinada desde incluso antes de esa fecha. Así Rafael de Riego, muerto en el 23, había hecho grandes elogios de José Reynoso, autor de la obra Examen de los delitos de infidelidad a la patria, dentro de la coreografía orquestada por los seguidores de la doctrina de Bentham, que apadrinaron al autor en su candidatura para diputado. Y en el 23, una conspiración encabezada por José Francisco Lemus fue descubierta por el gobernador militar Dionisio Vives, masón, que mandó a prisión a los principales implicados, pero que puso en libertad al también masón puertorriqueño Antonio Valero de Bernabé, quien acto seguido se unió al Estado Mayor de Simón Bolívar. Las conspiraciones se sucedían, y en el 44 O'Donnell se encargó de sofocar la que fue conocida como conspiración de la escalera, cuyos miembros mayoritariamente eran negros libres. Mientras tanto, Estados Unidos llevaba a cabo su labor de instigación dando amparo de todo tipo a quienes debían laborar por sus intereses. Así, posibilitaron la constitución del Consejo Cubano en Nueva York, al frente del cual pusieron a Narciso López y a Salvador Cirneros Betancourt, poniendo las bases para la consecución del objetivo largamente pretendido, cual era la anexión de Cuba por parte de los Estados Unidos. Narciso López era un militar y político criollo venezolano en principio leal a España, con cuyas tropas combatió a los separatistas de Venezuela, tras lo cual fue destinado a la Habana. También participó del lado liberal en las denominadas guerras carlistas. Pasó todo el año 24 en la península y en el 27 volvió otra vez a la península donde participó como coronel Isabelino en la Primera Guerra Carlista, siendo ascendido a general de brigada el 7 de junio del 34 y a Mariscal de Campo el 10 de julio del 38. Volvió a Cuba en el 40 cuando Jerónimo Valdés era destinado como capitán general y desempeñó diversos cargos hasta que bajo el mandato de O'Donnell en el 43 se retiró y comenzó a conspirar cuando fracasó en el desarrollo de diversos negocios que no le fueron rentables. Acabó en bancarrota y se marchó a los Estados Unidos donde comenzó a conspirar contra España. En el 47 organizó la conspiración para la anexión a los Estados Unidos conocida como la Mina de la Rosa Cubana. En el 48 fue descubierta la conspiración pero el capitán general Federico Roncalli Ceruti alertó a López y le facilitó la huida a Nueva York ya en los Estados Unidos y contando con una importante financiación combino con el general Ward mediante el pago de 3 millones de pesos la invasión de Cuba lo que no pudo llevarse a efecto por fallecimiento del militar usense. Entre julio y agosto del 49 López organizó una invasión a Cuba que salió de Rhone Island, Nueva Orleans compuesta por veteranos norteamericanos de la guerra contra México a los que se les había ofrecido mil dólares y 64 hectáreas de Cuba. A primeros del 50 Narciso López organizó una flota con la intención de invadir Cuba a cuyos miembros llamó soldados de la expedición de Cuba y a la que se dirigía en inglés ya que la práctica totalidad de los filibusteros eran usenses. Durante este intento de invasión fue izada por primera vez la bandera separatista cubana que no por casualidad lleva una estrella solitaria. El motivo de la misma era el deseo de que Cuba fuese anexionada por los Estados Unidos. El creador de la misma no fue otro que Narciso López. La intentona tuvo lugar el 19 de mayo del 50 y contó con el apoyo de los Estados Unidos. Estaba compuesta de 500 filibusteros y desembarcó en la bahía de Cárdenas con la idea de expulsar a España de la isla. Los primeros momentos fueron de triunfo pues capturó a la guarnición española y al gobernador pero acabó siendo rechazado por los 17 soldados 24 lanceros y 30 paisanos mandados por el comandante de la villa de Guamacaro. La expedición acabó siendo puesta en fuga y perseguida por los barcos españoles. Logró escabullirse siendo recibido en los Estados Unidos como un héroe iniciando pocos meses después una nueva invasión apoyada por voluntarios usenses coincidiendo con el levantamiento del masón Joaquín de Agüero de agosto de ese año. Todos acabaron fusilados. Su invasión en Cárdenas duró dos días tras los cuales embarcaron rumbo a su refugio usense en Cayo Hueso llevando consigo la decepción de sólo haber sumado dos hombres de matanzas a sus fuerzas que estaban compuestas por voluntarios de varios estados del sureste de los Estados Unidos y el general Ambrosio José González como segundo al mando. Los prisioneros usenses que cayeron en poder de las fuerzas nacionales fueron absueltos y puestos en libertad por las autoridades españolas. Lo curioso del caso es que la intentón estaba anunciada sin que las autoridades españolas hiciesen nada al respecto. Dice Pirala que a no ser tan confiadas incrédulas y tan criminalmente abandonadas las autoridades que repetidos avisos se recibieron del intento de López con detalles que atención merecían no hubiera desembarcado este como lo hizo en Cárdenas en la madrugada del 19 de mayo. En fin, el caso es que el agente usense no se conformó con la derrota y en julio del 81 especuladores usenses financiaron una nueva expedición de López contra Cuba en este caso con un número de invasores ligeramente superior la mayoría usenses. Pero en esta ocasión fue capturado el 1 de septiembre del mismo año provocando que la población se alistase como voluntarios al servicio de España. La proclama de López que llevaba al frente de su invasión no podía llevar a engaño que decía El coloso del nuevo mundo la república de los Estados Unidos grande y poderosa porque descansa en la libertad del género humano presenta el espectáculo del único gobierno cuyo porvenir esté libre de los azares de una revolución. A su seguridad y bienestar interesa nuestra independencia y la libertad de nuestras instituciones. Suceso nuevo importante y grave que debe decidir nuestro destino. De sus vecinas playas acudirán a millares desde los primeros instantes de vida de nuestra naciente república ciudadanos angloamericanos que ayudándonos a romper las cadenas compartan con nosotros aquel amor a la libertad que arredra a los tiranos que consolida el sosiego y felicidad de los pueblos que ha llevado su nación a la cumbre resplandeciente de gloria desde donde vela y dirige la marcha sublime de la humanidad. Y para evitar errores de interpretación el manifiesto terminaba con el siguiente párrafo Habitantes de Cuba la patria os llama por mi voz la ocasión es propicia el enemigo impotente el éxito seguro la gloria imperecedera un solo esfuerzo y caerán convertidas en polvo vuestras cadenas venid a mi lado a sostener la bandera de la libertad y la estrella de Cuba que brilla en esa bandera se alzará bella y refulgente ya sea para resplandecer con gloria independiente y eterna ya sea para agregar su luz si así lo determina el pueblo soberano a la espléndida constelación norteamericana a donde parece encaminar su destino firma Narciso López con una fuerza de unos 450 combatientes este agente británico desembarcó el 12 de agosto en el Morrillo cerca de Bahía Onda en Pinar del Río en apoyo de la sublevación de Joaquín Agüero sería en sus últimos días sería capturado en Pinos de Rancel y conducido a la Habana donde fue juzgado condenado a muerte y pasado por el Garroteville el 1 de septiembre del 51 mientras 50 filibusteros sus entes es más fueron fusilados frente al castillo de Atares el día 10 la ejecución se retardó como consecuencia de la dificultad que presentaban los reos como consecuencia de no saber expresarse en español y consiguientemente necesitar intérprete y un proverbial indulto libró de la horca a un buen número de piratas que normalmente y con las leyes internacionales en la mano debían haber sido ejecutados pero la ejecución de estos filibusteros dio pie a serias dificultades en las relaciones del gobierno de España con el de los Estados Unidos que llegaron a tal grado de tirantez que el cónsul de España en Nueva Orleans se vio obligado a abandonar su puesto y no contentos con eso los usenses enviaron algunos buques de guerra para apoyar a sus demandas no obstante en este caso no siguieron los anglosajones con sus presiones signo evidente de que todavía no estaba todo preparado y al siguiente año se retiró la flota al tiempo que volvía el cónsul a Nueva Orleans el asunto quedaba así pospuesto mientras los agentes usenses continuaban su labor de zapa dentro de la isla muy de destacar entre esos agentes es José Morales Lemus que había sido uno de los comisionados reformistas convocados por Cánovas del Castillo en lo que se denominó Junta de Información en el 66 para exponer en Madrid las quejas de los cubanos se significaría como uno de los más importantes exponentes separatistas en la labor de sometimiento a los intereses usenses siendo presidente de la Junta Central Republicana de Cuba y Puerto Rico con sede en Nueva York quedaba por surgir el que sería principal entre los agentes usenses José Martí que con 18 años en el 71 se encontraba en la península estudiando derecho carrera que terminó en 1874 es en ese tiempo cuando al parecer se acercó a la masonería en el 78 volvió a Cuba y al año siguiente fue deportado a la península regresó a Nueva York al poco tiempo y se dedicó al periodismo al tiempo que se ocupaba de las actividades de los exiliados pasó a ser presidente y coordinador del Comité Revolucionario Cubano de Nueva York en enero del 90 fundó la Liga de Instrucción para que hiciera de escuela en la formación de revolucionarios fue cónsul de Argentina y Paraguay representó a Uruguay en la primera conferencia monetaria internacional que tuvo lugar en Washington en el 91 y en el 92 creó el partido revolucionario cubano y fundó en Nueva York el periódico titulado Patria del análisis de estos asuntos podemos inferir la tolerancia y el fomento de las sublevaciones por parte de los Estados Unidos pues resulta de todo punto inconcebible que sin un consentimiento tácito de un gobierno fuerte como el de los Estados Unidos salieran impunemente de uno de sus puertos más concurridos expediciones armadas con destino a socavar la autoridad de un país amigo pero resulta evidente que el fomento de las revoluciones Estados Unidos as aseguraba su intervención no obstante eso era lo más grave para España podemos pensar a pesar eso no era lo más grave para España podremos pensar a pesar de lo señalado a pesar de las actuaciones llevadas a cabo desde primeros de siglo que las autoridades nacionales no tenían conocimiento del asunto podemos pensar que eran unos inútiles que algo hay a tenor de lo que nos cuenta Damiani Cern pero no unos pérfidos sin embargo parece que había más de lo segundo pues aunque tarde se enteraron de la situación con tiempo sobrado para resolverla y no hicieron nada por corregirla la voz de los peninsulares que una y otra vez protestaba contra estado de cosas tan vergonzosos se oyó muchas veces en el ministerio de ultramar pero fue siempre la voz del que claman en el desierto ministro hubo que llevaba algunos meses de serlo y apenas tenía noticia de que hubiera institutos de segunda enseñanza en Cuba y no volvía de su asombro cuando una comisión que le visitó tuvo que hablarle de irregularidades cometidas en la provisión de cátedras del doctorado de la universidad de la capital y su asombro nacía según averiguaron los presentes de que ignoraba que existieran tales enseñanzas en la universidad de la Habana en septiembre del 51 una nueva conspiración contra España se gestó en Cuba bajo la dirección de Francisco Frías cuñado de Narciso López el conde de Pozos Dulces era el instigador principal de esta revuelta siendo descubierto fue deportado a la península donde continuó con su actividad era entonces Franklin Pierce presidente de los Estados Unidos a quien los anexionistas secundados por algunos senadores usenses dirigieron una petición de apoyo para apoderarse de la isla el resultado fue que en el 54 una nueva expedición filibustera comenzó a percañarse la del general Kitman como respuesta el capitán general Juan de la Pezuela administró unas medidas ejemplares el 22 de marzo del 54 amnistió a todo el que hubiese tomado parte en las conspiraciones rebeliones o invasiones una medida durísima Concha Serrano Dulce Lersundi Manzano ocuparían el cargo de capitanía general durante los siguientes años sin que la actuación desmereciese la de Pezuela el 30 de noviembre del 66 era tal la situación que el general Manzano escribía al ministro Imposible ese excelentísimo señor al hablar de una conspiración cuya dirección principal y activa está en los Estados Unidos de donde habrán también de salir las expediciones filibusteras como ha sucedido en otras épocas dejar de preguntar cuál será la actitud probable de aquella vecina república en el caso de realizarse los planes que motivan esta comunicación Pero nada nada más se hacía al respecto salvo preguntarse cuál sería el siguiente paso fácil de prever gracias a los constantes avisos que no podían pasar desapercibidos ni a Manzano ni al gobierno que dos meses y medio antes de esa comunicación de Manzano tuvieron noticia de la proclama antiespañola emitida en Nueva York El 10 de septiembre el Comité Revolucionario de Nueva York había publicado una proclama que forzosamente a pesar del silencio de Manzano no debía resultarle desconocida puesto que estaba fechada en Cuba el 16 de julio La misma declaró matiz separatista terminaba con estas palabras Viva Cuba Libre Viva Puerto Rico Libre y muera España para siempre en América Todo parecía acelerarse en previsión de una situación la de la gloriosa del 68 de la que si bien no podía entreverse el cómo y el cuándo era manifiesto que todos estaban laborando para que se produjese El momento como es lógico vislumbrar sería septiembre del 68 hasta entonces la actuación estaría encaminada a tomar posiciones para actuar por lo que a mediados de diciembre del 67 se reunieron en Nueva York los miembros de la junta separatista su objetivo provocar un alzamiento para finales del año siguiente curiosamente cuando acabaría produciéndose la septembrina o la gloriosa en la península tal vez solo era una coincidencia una coincidencia casual de fechas con la actuación de Topete y Prim tal vez Don Manuel Macías propuso dar principio a la revolución en Puerto Rico antes que a la de Cuba y Domingo Goicouría ofreció un cargamento de armas que iba a recibir de los Estados Unidos según comunicaciones que se le oyeron Miguel Aldana y Morales Lemus debían dar el grito en Cuba en septiembre o en los primeros días de octubre debido a la complacencia de las autoridades se propalaba en público la causa de la libertad en las reuniones en los cafés en los clubs y periódicos se hacía ostentación de los proyectos se discutían los planes y hasta se celebraban los triunfos que tenían por seguros los conspiradores llegaría la guerra de los diez años llegaría la guerra chiquita y ya en 1893 el capitán general Emilio Calleja Isasi mandaba instruir expedientes a las autoridades de la isla que denunciaban movimientos separatistas no es de extrañar que el general Calleja fuese tan bien recibido en los ambientes separatistas que los periódicos subvencionados por los usenses que no tenían ninguna cortapisa para hacer proclamas separatistas escribiesen de él semblanzas laudatorias en contrapartida y con el inicio de la guerra que acabaría en el 98 en febrero del 95 Calleja telegrafiaba a Madrid quitando toda importancia al asunto a raíz del grito de Baire la autoridad superior de aquella isla telegrafiaba casi a diario al gobierno quitando toda importancia a la insurrección y diciéndole que no necesitaba ni una peseta ni un hombre más porque nada significaba lo ocurrido triste era que telegrafiase en tales términos al general Calleja pero era peor que obrase en consecuencia en efecto dice un testigo presencial el general no hacía nada por reprimir lo que en un principio pudo ahogarse con poco esfuerzo en esta época puede decirse que no había enemigos de España en los Estados Unidos ni había prensa filibustera en aquel país pero no lo sabía porque todos se habían instalado en la Habana y otras poblaciones de la isla con mucho multitude ni de la isla bueno ya